Hola a todos, aquí les traigo esta revisión de Afrodita de Pisces, y esta es la versión dorada. Y bueno, aquí para empezar, aquí tenemos el logo clásico de Saint Seiya, el ciclo plateado, y esta es la versión de Hong Kong. Aquí podemos ver la animación del personaje, Afrodita, y una foto del Mythcloth, el logo de Bandai. Y fue hecho en el 2006 en China. Aquí tenemos del lado de la caja, como siempre, Saint Clothmouth, el logo de Pisces, Pisces Cloth, detrás de la caja. Y aquí podemos ver el modo objeto, y la cara, dice Face, una posición, el estilo, y las diferentes, los diferentes tipos de rosas que vienen, para los ataques. Y de este lado tenemos el lado donde se abre la caja. Aquí tenemos como vienen las partes, como viene todo empaquetado. Y aquí dice Gold Saint, Santo de Oro, del otro lado también, y debajo dice su nombre, Afrodita. Como siempre, del lado izquierdo viene la figura, la mayoría de las partes que van en la figura, y del otro lado siempre viene la mayoría del esqueleto para el objeto. Aquí tenemos el manual de inscripciones, y enfrente tenemos el logo. Esto es de adentro del manual. Y aquí tenemos las instrucciones de cómo se pone el objeto, y de cómo se le pone la armadura a la figura. Esto es detrás del manual. Y de la otra parte donde se abre, aquí tenemos el objeto, y la figura con la armadura puesta. Y como siempre, información sobre el personaje. Y los otros Myth Cloth que estaban a la venta cuando salió este. Como todos los caballeros dorados, la capa. Aquí tenemos el lado izquierdo de lo que viene de la caja. Y del lado izquierdo tenemos la figura, otro tipo de pelo para el casco. Aquí tenemos el casco, la armadura del pecho, otro rostro, las sombreras, la armadura de los bíceps, la armadura de las manos, de las piernas, las faldas, y las otras piezas de las piernas. Y del lado derecho tenemos el pelo que va detrás, el esqueleto del objeto, diferentes tipos de manos para las posiciones, las dos piezas que sostienen las faldas, las rosas intercambiables, y otros dos piezas para las faldas, y la base para el objeto. Bueno, pues aquí tenemos el objeto de este Myth Cloth, y así es como se mira. Y como siempre, eso es para que miren como se mira de diferentes ángulos. Y en realidad, a mí me gustó mucho, el objeto de este Myth Cloth. Música Y para identificar las partes, aquí tenemos la parte frontal del casco, una de las sombreras, estas dos partes de aquí son extras, estas dos partes de abajo son parte de las manos, y esta es la armadura de los bíceps, la armadura de las piernas, las dos de las faldas, esta es una y del otro lado está el otro, y aquí tenemos la falda frontal y la falda detrás, y esta parte de aquí es extra, la armadura de las piernas, y este es otro, el otro, la parte trasera del casco, esta es otra de las sombreras, y la armadura que cubre el pecho, aquí está, es el, viene siendo el centro del objeto, Música 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 Y no sé si aquí lo pueden ver, pero es el, la, el rostro que está sosteniendo la rosa, Música Música Y en realidad se aparece mucho al del anime, esta versión de, MEDCOAF, la dorada, Música Y bueno, como aquí lo pueden ver, aquí anda sosteniendo su, casco, Música Y las partes de, plástico, el, todo el casco es de plástico, las partes que sostienen, las faldas, son de plástico, Música Y creo que eso es todo de plástico, lo demás, el resto, lo que viene siendo, la armadura de las piernas, de los pies, es de plástico, las cuatro partes de la falda, las de atrás, la de enfrente, y las dos de, de, de lado, son de metal, la armadura de las manos, la del bíceps y la de aquí, la de las manos, y las sombreras también son de, de metal, y detrás creo que hay otra parte de plástico, pero no se ve por el pelo, y es una, una parte de plástico chiquita que va detrás de, la armadura del pecho, y eso es para que lo miren con el detalle, allí podemos ver el rostro, como pueden ver se mira muy bien, muy bien hecho, muy bueno, ahí lo tenemos teniendo la rosa, roja, y ahora estaré haciendo un 360 para que miren como se ve la figura, de diferentes ángulos, y a mí me gustó mucho, muchísimo esta figura, a pesar de que fueron de las primeras que sacaron, como pueden ver el pelo está muy bien hecho, en realidad me gustó mucho, y ahora están para que miren como se ve la figura, y ahora están para que miren con el pelo, Aquí otra vez lo podemos ver detrás Y este caballero no es uno de mis favoritos pero me gustó mucho la versión mezcla de este santo dorado Y aquí tenemos a la figura deteniendo la rosa con su boca Y estas son las variaciones que vienen para que la puedan hacer, las partes que vienen Y en realidad está muy bien hecha, a mi me gustó mucho Como les dije se parece, me gustó mucho más el rostro de este mezcla que la versión sapuri Aquí tenemos a la figura con el casco puesto y así es como se mira Y estaré haciendo un 360 para que miren Para que miren la figura como se ve con el casco puesto Si miren la figura avec la cola y en mi opinión a mi no me gusta como se ve con el casco y también en este paquete de este medquad vinieron estas dos partes que vienen siendo partes extras para el objeto y como cáncer son partes extras para que también se las puedan poner a la figura y estas van detrás de la espalda y en un momento se las pondré para que miren como se ve y ya le puse las partes extras y detrás se mirarán en un momento aquí ya las podemos ver son esta parte de aquí y la de acá y en mi opinión se mira un poco feo pero solamente son partes extras son opciones que ustedes tienen al comprar esta figura de como lo pueden exhibir ahí las podemos ver de nuevo y por último aquí tenemos la opción de exhibirlo con la capa y pues aquí es como, así es como se ve y como les dije a mi me gustó mucho esta figura si no la tienen, se la recomiendo mucho especialmente a los fans de Afrodita y como pueden ver aquí se me olvidó ponerle el cabello de atrás y bueno creo que eso fue todo de esta revisión y si les gustan mis videos por favor suscribanse eso me inspira más a hacer más videos y bueno califiquen, comenten si tienen alguna duda o pregunta mándenme un mensaje o un comentario yo les contestaré lo más pronto posible y últimamente no he estado contestando los comentarios porque en realidad casi no tengo tiempo y bueno si desean ver revisiones en inglés de los Mythclubs les recomiendo a un miembro de YouTube su nombre es SGT López 25 Sargent López y él también hace revisiones de Mythclubs pero en inglés y otro que hace revisiones en español es Aroria y bueno yo les dejaré el link en la descripción para que miren su canal sus canales perdón y bueno eso fue todo y gracias por ver y bueno eso fue todo y gracias por ver